El poema se llama Que el negro no tiene alma Que el negro no tiene alma Un hijo a su madre pregunta La madre pierde la calma Pues toda su rabia se junta ¿Quién ha podido decirle Esto a mi hijo tan cruel? ¿Quién ha podido abatirle Por tener negra su piel? Él con tristeza en sus ojos Puso su voz como un hilo No se les nota el sonrojo Cuando se oyó que así dijo Si el negro no tiene alma No somos hijos de Dios No importará con qué arma Deje sin vida la voz Que grita los cuatro vientos Sin pena y sin compasión Que el negro no tiene alma No se entiende la razón Y hablaron los cuatro vientos Al hijo negro le hablaron Y se oyó hasta el firmamento Que su paciencia colmaron Se sigue diciendo al mundo Que el negro no tiene alma Que su alma anda sin rumbo Por eso no tienen calma Que todos vayan sabiendo Por ríos, valles, praderas Que se vaya descubriendo Que al negro ya no se hiera Los negros sí tienen alma Escondida está en su mirar Así se evita que pene Si le van a lastimar Es un alma transparente La que Dios al negro puso Él perdona fácilmente Olvidando aquel abuso Hijo negro en calma vi Los cuatro vientos mandaron Al final yo solo sé Madre e hijo se miraron Adiós Adiós Adiós